...en Guatemala al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, que llevaba casi seis meses prófugo de la justicia. En cuanto una televisora rompió programación para dar la noticia, los clientes en un café de Veracruz estallaron en aplausos y gritos, celebrando el arresto de Duarte como si fuera un gol de fútbol. Y bueno, no es para menos porque lo están acusando de robo de fondos públicos, corrupción y de dejar a su estado sumido en la quiebra y en la inseguridad. Se espera que el ex gobernador se ha extraditado a México en un momento a otro. Yo nunca le he llevado a una mujer.